¡Suscríbete al canal! Fue una experiencia única, mágica, no la volvía nunca en mi vida al apoyo de todos. Estoy muy agradecido a todos y la verdad es que no tengo ni palabra para describir lo feliz que estaba. Bueno, muéstranos el de que jugaste y tus experiencias, a ver. Bueno, jugué Sala, que es lo que he jugado toda la temporada, es lo que mejor conozco, es lo que más había practicado. Jugué Ash porque estaba a dos, Fantasma por tres, Mater por tres, un Random Crew, que estuvo bien. Por parte de la Hand Trap, en otro jugué, Simple Bufferdo, me gusta mucho su Karak Vantage, una Ladybug por consistencia. La mejor carta, Gacela. La única Gacela. La única Gacela, uno de los One Oats, cada uno, me parece que es suficiente y por consistencia hay que jugar tres Spinnies y tres Foxy. Creo que nunca, nunca cambiaré nadie de este Rate, yo por lo menos en el formato de Círculo A3. Bueno, ya se va, así que no importa. Ese fue el formato de un fin de semana. Muy broken. Consistencia máxima. Esto y esto. Esto estuvo bien, la verdad es que sí me ganó bastantes juegos. Casi siempre que lo ligué, estuvo super. Y bueno, por trampas, una Hantra más. Esto que lo jugué así toda la temporada y me parecía bueno, una Counter también que la jugué así. Esto por la consistencia de esto. Y también me servía con esto y por cosas en el Side Deck. Y la trampa que más me gusta, que fue la que también usé. El MVP de toda la temporada, Compulsori. Esto me ganó, el match por el tercero y cuarto lugar lo ganó Compulsori. ¿Cuántas corristas en el Main Deck? 40 entonces. 40 totales, sí. En Extra Deck. Fue de dos caballitos. Pro Ranging. La verdad nunca he usado el segundo, siempre fue uno y ya creo. Si acaso lo habré usado en un juego que no recuerdo. El mejor es el X-Ramon IV, la peor decisión de mi vida. Esto, super broken. Me hubiera preferido usar dos. Esto también fue super bueno, me alegro haberlo metido. Casi lo saco al final y me alegro mucho de no. Fanny Caycusarro y lo usaba pues triple ballerings, los hit Leo y el mejor de Electra que es Bulls. ¿Y a quién hay que echarle la culpa de la Quimera? A Gali, a Pablo y a Mitchell. Ellos me convencieron. No, miento, a Pablo no, a Pablo no. Pablo dijo que no y yo no le hice calles. Fue Gali. ¿Galileo tuvo la culpa entonces? Gali y Mitchell me convencieron. Bueno, en Side Deck, la mejor carta para el segundo. Doble team para los Gacro Deck. Esto para meterlo en el Mirror Match. Y por si me tocaba algún paleo, que yo sentí que iba a haber paleo, pero no hubo al fin y al cabo. Igual esto sirve en otros match, hasta contra Calle es buena, pero bueno, estaba yo. Esto porque jugaba Track Trick como vieron. Que aquí está la tercera, la segunda Track Trick para usar un par de trampas más en el Side Deck. Con el Engine Artifact. Que bueno, me ganó un par de juegos. En el top 4 me brinqueó muy feo, pero eso pasa. Pues esto es Ubi. Esto que la única vez que lo vi morir. Y la peor decisión pues que fueron las Super Poli, que fueron super malas. Las únicas veces que la ligue no tenía mano. Así que horrible. O sea, no la activaste en ninguna ronda del torneo. No, nunca la jugué. Y a mí sí me ganaron un par de Super Poli, pero a mí no me sirvió. Mira, preferí un Main Control que yo. Yo tenía mi idea principal del Main Control y bueno, al fin y al cabo lo saqué por eso y me arrepiento. Y esto que es Starbind Menom, pero un amigo vendió uno y le di el mío y bueno. Era Starbind Menom. Era Starbind Menom. Sí, al final la idea del Main Control, si todos lo vieron, el Mundial se ganó gracias a que jugó triple Main Control de Main Deck. Y ganó gracias al Main Control los dos duelos. A mí me gustaba mucho, la verdad era una carta buena porque servía contra todo. De hecho lo había comentado mucho. Y me metieron en la cabeza que todo el mundo iba a usar Artifacts y que si hacían Main Control y luego me hacían Santum, era una pérdida. Y bueno. ¿Y qué experiencia nos tienes desde el Mundial? ¿Cómo fueron tus rondas? Así un resumen de rondas. Mi primera ronda fue un Alter Gate súper difícil. De hecho hasta me hicieron trampa porque yo tenía el tercero, el juego uno lo gané de sencillo, el segundo me lo ganó. Y el tercero, yo lo tenía todo controlado, pero me jugué una Evenly y yo iba a hacer una jugada. Y en el nerviosismo y la cosa, el tipo me dijo que yo no podía hacer el primer efecto de Rage a mí mismo. No lo hice y se lo tuve que hacer a la Evenly Match que me jugó, no sé por qué, tuve un 5 minutos de jugada y quedé sin campo. Igual así la pude ganar. Nerviosismo de la primera ronda del Mundial. Sí, la primera ronda. La segunda me tocó con un Mirror Match que la verdad es que el tipo salió con todo. Yo pasé en blanco mi primer turno, el rollo ganelado y pasé en blanco. Igual gané. Y el segundo juego me dejó un super full board. Igual lo rompí, me tocó super poli y me ganó. Y el tercero se lo gané, a pesar de que me trató de hacer ciertas cosas ahí. Bueno, pero es que... El tercer juego fue contra Jonas, contra Thunder Dragon puro. El primer juego fue super largo, bien grandeado. Creo que subí como tres veces el Coloso al Estradec. Pero al final quedé yo siempre con un poco más de ventaja y la pude ganar. El segundo juego fue un juego super loco porque hizo Desire, le hice H y me sentió dos y pasó. Y eran Imperial y Sumo Limit. Y tuve un Ballet Link pegando como cuatro turnos. Y un Diddy Crow y un Baylor en el campo que los tributé. Para bajar Thanos y pegar con Thanos en ataque. Thanos Big Down. Sí, para jugar alrededor de Phantom Bayley. Fue super loco pues. Y gané esa. La cuarta fue contra el campeón del año pasado. Que el primer juego yo no tuve de Huntra, me ganó el lado. Salió full board de sala y seteó cuatro y nada que hacer. Y la siguiente briqué. Comencé y pasé en blanco. Y me ganó. En el siguiente turno estuvo todo. Pues hice Huntrapp y nada. De ahí la quinta ronda fue con el que ganó. Que el primer juego también grandeamos un montón. En verdad siempre pensé que lo iba a ganar. Siempre pensé que lo iba a ganar. Yo estaba tranquilo. Y hice un momento, una jugada bien buena. Y me encontró y me ganó el juego. Me robó una hita. Y esa hita era muy importante. Y bueno, ese me lo ganó. Y ya en el segundo juego, como habíamos humor mucho en el primero. Estábamos ahí, son darnos los turnos y él tenía más vida que yo. Entonces tuve una decisión muy importante. Que era si dejar un Wolf con un Rage. Porque ya tenía el Taba bien desgastado. Y preferí mejor no hacerlo porque ya tenía Balelie. Y hice hita. Y me robé su Jaguar. Solo para dejar Jaguar en ataque y que no lo pudiera usar. Y eso me salvó el match y lo pude matar siguiente turno. Fue súper brutal. Y entonces ahí empate y con eso pasa el top 8. El top 8 igual está en streaming. Y el top 4 también. Así que ahí lo pueden ver. No me tengo que contar. Y el juego del tercero y cuarto. Sí, fue súper bueno. Perdí juego uno. El segundo lo gané. Y el tercero fue bien largo. Así al final mi oponente se arriesgó mucho para buscarlo. TK con Borersor. Y le hice compulsor. Y así gané el trofeito. Así que en resumen. Una buena temporada para Ángelo Valle. Creo que es lo mejor que pude haber soñado. O sea, creo que todo lo que fui me fue súper bien. No tengo nada más que pedir. Así que, este... El próximo profeto salúdalo a todos. Pero saben que los amo y que me da gracia por el apoyo. Porque me escribieron. Creo que... No sé ni cuánta gente me escribió. Pero muchos me escribieron. Y fue muy bonito. Mi mamá, Feliz. Mi papá, mi hermanita brincando. O sea, fue una cosa que no les puedo describir. Y es de ver a mis amigos aquí de Panamá. Y de Chiriquí. Y bueno, de todo el mundo que me... Que me mandaron mensajes muy bonitos. Eso fue muy importante para mí. Y estoy eternamente agradecido. Y listo. Miren, también aprovechando. Para la gente aquí de Panamá. Quería decirles que... Se me pasó información de que nosotros... Pues vienen cosas buenas por Panamá en el UD. Así que apoyen los eventos. Vienen dos regionales. Jueguen, vengan, participen. O sea, así se comienza con los eventos. Y uno va subiendo. Y bueno, apoyen a la comunidad. Apoyen a las tiendas. Que cuando tratan de hacer un evento. Y vamos a tratar de que todos los eventos y todo. Y participar es lo que se quiere para que la comunidad crezca. Así que los esperamos en los dos próximos regionales. Que van a haber en Ciudad de Panamá. Y en Chiriquí. Exacto. Los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.